¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? No, 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 yo le voy a explicar. Es el señor Gabriel Nielsen, titular de Nielsen Security, y su mano derecha, el señor Axel, un equipazo. Sí, sí, le pido mil disculpas por la demora. Creo que nos merecemos, no sé, una mínima explicación. Más que una explicación. Ah, lo dice por los frases, no, no, lo que pasa es que venimos de una misión. Estamos camuflados, camuflados, no hace falta que... No, digo, no, claro, lo que pasa es que hay contrabando de drogas, dicen que hay drogas en la Argentina, entonces nosotros estamos investigando una situación, no tuvimos que disfrazar de mago. Sí, sí, pero claro, sabiendo que venía la señorina... No, 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 Giuseppe, mirá, si los mirás bien, tienen su estilo, los tres. La señorina también. No, no, me encanta. Es que somos nosotros dos, tomate la idiota. No, me gustan, los quiero probar, ¿qué te parece? Yo también. ¿Eh? Sí, perdón, ¿qué tipo de protección necesitan? La mejor. Por supuesto. Bueno, yo les cuento un poquito. Este chico me parece que es un fan argentino. El problema es que es un poquito malo, ya me mandó tres mails con amenaza de muerte y nada, tenemos que hacer algo. ¿Y ustedes lo tienen identificado? Sí, se hace llamar Copito de Nieves. Sí, por favor. Ah, Copito de Nieves. Copito de Nieves, me permite. Sí. ¿Tuvieron contacto con él? No, por fortuna no, pero, ¿sabes? Los artistas nos tenemos que adelantar a estas cosas, porque estos son locos, te aparecen, te rompen, ¿no? No, no, por supuesto. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Nosotros nos dedicamos a este tipo de cosas, hemos protegido de todo, incluso al hijo de un expresidente lo protegimos. Sí, bueno, 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 tampoco es para que estés dando tanto detalle de chiquitese que hemos hecho. No, ves, que estudiaron estrellas, ¿no? No, muchísimas estrellas. Rafael, por ejemplo, yo estuve cuatro noches encerrado con él en un hotel. ¿Qué te puedo creer? Sí, bueno, incluso cuando vino el Puma Rodríguez acá. Y Adrián también. ¿Eh? Adrián, Adrián, el de los dados negros, que tuvimos un pequeño problemita nosotros porque lo agarró el 128 de lleno, pero recién empezábamos, éramos nuevos pequeños. Callate, porque andá a buscar un poquito de té, de café, de galletitas, de masas. Sí, más. Sí. Bueno, me encanta, yo quiero contar con ustedes desde mañana, ¿es posible? No, por favor, claro, para mí el lunes yo te quiero decir, te puedo tutear, ¿no? Te quiero decir, mire, no, no. Está muy bien. Yo tengo todos tus hijos. No. Sí, 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 yo me guardé ese último tema, el de ese que cantaba, Eva Luna, mirarás sin parar. Ay, Eva Luna. Exactamente, yo nada, después se salió igual. ¿Te cuenta? Sí. Así que bueno, cuando quieran, estamos a su entera disposición. Bueno, yo creo que sería en este caso un buen momento como para hablar de honorarios y... Sí, pero a mí me aburre un poco la plata. Sí, sí, a mí, a mí me aburre mucho, mucho la plata. Ocupante, ¿eh? Ocupante. Vení, vení, que te voy a... Vení. Atente, ¿eh? Entonces mañana, te quiero ir al estudio, ¿eh? Mañana en el estudio. Perdón, aprieto a Gui, ¿no? ¿Aprieto a Gui? ¿Qué estás haciendo? Ahí está. Qué simpático que es el... Bueno... Luna, sí, a ver si me sacás una foto con él. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ay, qué cariño. Luna, va a ser un placer custodiarte, estar con vos cerca. Sí. Cuali cosa que necesites, hablas conmigo, ¿eh? Placer. ¿Qué permiso? Un placer, un placer. Un placer es un placer muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Permé, permé, permé estar custodiado a la più vela, a la più más vela. Gracias. Gracias. La più bella. La più bella. La più bella. Hasta luego, gracias, eh. La più bella. Andiamo, Luna. Domani, domani... Chivediamo. Chivediamo. Sí, sí. ¿Vos qué sos? Cierto, no me presenté. Antonia López, trabajo para Nilsson. Ah, hola. ¿Cómo te va? Bien, ahora. Bien. Bueno, tranquila. Venga, vamos. Tiene una clave surda. Espéren un segundito, eh. Espera. Sí. Pepe, ¿nos dejas un momento solas, por favor, que tengo que hablar con Antonia? Bueno, como quieras. Permiso, eh. Pepe. Yo esto que sos brava vos, eh. Bueno, esto brava. Perdón. Eficiente. Ah, sí. Lo que hiciste por mí no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Estuviste increíble de verdad. Gracias, gracias. Es más, sigue en pie lo que te dije en el estudio. Yo quiero que vos te encargues de mi seguridad, eh. Eh, sí, pero yo le agradezco, Luna. Lo que pasa es que yo no tengo la infraestructura que se necesita para este tipo de casos. No tengo gente, no sé manejar gente tampoco. Bueno, Nilsson tiene todo eso y ya ves lo que pasó, ¿no? Qué bueno, fue una suma de errores en realidad, pero yo le puedo asegurar que Nilsson es el mejor profesional en esto. Bueno, como sea intuición femenina, yo quiero que seas vos. Necesitas gente, ¿no? Eh, sí. Olvidate, olvídate. Dinero, me encargo yo. Ah, no sé, Luna, no sé. De verdad, disculpame un minuto, ¿eh? Sí, sí. Hola. ¿Sí quién es? Sí, esta vez te salvaste, Estrellita, pero va a haber una próxima y de esa no vas a zafar. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste muda? Eh, no, mirá, no sé quién sos, pero no te tengo miedo, ¿sabés? Claro, sí. El ego hace estragos en porquerías como vos. De verdad, ¿no te acordás quién soy? Decímelo, vos me conocés y muy bien. No, no tengo idea de quién sos. Ay, yo te juro que sí. Compartimos mucho. ¿Ah, sí? Sí, 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 pero ya no vamos a volver a encontrar, Luna, y vamos a recordar viejos tiempos. Ah, corto esto. Bueno, 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 bueno. Igual tenemos un dato. Es alguien que la conoce y que usted conoce también. Claro, algún demente que se escapó y que me quiere joder la vida. No le resulta la cara conocida, parecida a alguien. No, 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 no me acuerdo, Antonia. Y yo necesito que vos te decías hacer esta cosa porque si no yo tengo que recurrir a otra gente. Tengo que salvarme, ¿entendés? Creo que es importante para vos hacerlo. Sí, 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 claro, sí. Está bien, lo voy a hacer, pero con una condición. Y no me puede decir que no. Ok. Antonia, yo soy una ridícula. Yo no estoy segura de hacer esta cosa, ¿verdad? Sí, está divina, está divina. Aparte, quédate tranquila, está todo controlado. Tenemos gente allá, de seguridad, tenemos gente acá, está todo bárbaro. ¿Y Gaby? ¿Dónde está? Gaby, perdón. Gabriel, perdón. Ah, Gabriel. Gabriel... Bien. Bien, Gabriel, muy bien. Está abajo en el estacionamiento con Axel, ¿por? No, por nada. Quiero... Está con nosotros allá, ¿no? Sí, va a estar con nosotros. Noto cierta falta de confianza entre nosotras. ¿Qué pasó? Perdón. Vamos, vamos. ¿Estás bien, Gabriel? Te pido perdón, ¿eh? ¿Te pasa algo? No, no, para nada. Lo que pasa es que estaba pensando cosas de seguridad y vos te despertaste por los gritos de Axel. Te pido mil disculpas. No, 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 no. Me moría por ganas de comer un dulce. ¿Tenés? ¿Cómo? Mordeme. ¿Eh? Un chocolatín, algo más. Ah, ¿te gusta lo dulce? Mucho. Igual que a mí. Me gusta mucho, 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 mucho lo dulce. Para ver si, si, si te va. ¿Tenés algo? Sí, por supuesto que sí. No sé si está. Mirá. Me encantan. Qué buenas. Trufas, ¿no? Sí, son trufas, son trufas. Buenísimo. No, sí, sí, sí. ¿Y con qué hora las acompañamos? ¿Champán? Perdón. ¿Champán? Champán. Sí, te parás que querés champán. Falta ni un... velas. ¿Tenés? Sí, por supuesto. Tengo ahí en el primer cajón. Bonitísimo. Ahí está. Un champancito. Qué rico. Sí, riquísimo, ¿viste? Bonitísimo. Tiempo récord. Sí, sí, sí. Yo estoy en el libro de Guinness. ¿Ah, sí? Sí, sí. Soy uno de los tipos más rápidos de Sudamérica que te abran porque dicen champán. ¿Copas? Ah, copas, sí, copas. The Fire. ¿Tenés? ¿Eh? ¿Fuego? Ah, fuego. Sí, un segundo. Me parece que también está ahí. Anda a buscarlo, está ahí. ¿Dónde? Ah, sí, sí. En el primer cajón. Ahí está. Ahí está. Vos sabés que... La verdad que no podía creer. Estaba... Estaba bajando, un poquito de dispersión, un poquito así. Más, me encendé las voces. Sí, cómo no. Me lo primero que quiero hacer... Lo único que falta es que me cantes. ¿A que te divino una cosa? En este momento estás pensando, ¿qué hago con esta mujer en el medio de la noche preparando trufas, velas, champán, ¿no? Diametralmente opuesto. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Sobre todo porque estoy pensando en una mujer así como vos, que no tiene prejuicios. Que está con un hombre, que está tranquila, que se entrega, en el buen sentido de la palabra, a pasar una buena noche. Y no tiene miedo que... que yo me... ¿Cómo decirlo? Que yo tengo un exabrupto con vos, que yo... La verdad que así, así, en Argentina, vale la pena trabajar. ¿Sentimos acá? Sí, cómo no. ¿Candelas? Se apagó. La verdad que así, así, en Argentina, vale la pena trabajar. Casi te mato. Antonia, perdóname, yo te tenía que salvar. Está bien, está bien, está bien. Dame el arma, dame el arma despacito. Eso, despacito, despacito, despacito. No estamos descargadas. Antonia, ¿sabés qué está ahí adentro? Yo lo vi. Tenés que creerme, yo lo vi. Sí, te creo, pero yo no vi a nadie, no hay nadie. Así que... La puerta está abierta, la viste abierta. Ok, ¿está abierta? Está ahí. Yo busqué y no encontré a nadie, ¿sabés? Yo lo que creo es que estamos muy nerviosos. Ahora me decís que las chicas son desprevenidas, ¿no? No, no, bueno, puede ser que las chicas sean desprevenidas, pero la puerta estaba abierta, tenés razón. Así que lo que vamos a hacer es tranquilizarnos, vamos para la casa del señor Nilsen, nos vamos a tranquilizar, vamos a hacer... ¿Estás bien? Un relax, estoy bien, ¿vos estás bien? Sí. Te dije que cierres la puerta cuando salgas. Ahora entiendo por qué las armas no son para todas las mujeres. Bueno, para mí sí. Vení, dámela despacito. Sí, tenétele a tranquilo. Yo la tengo, yo la tengo, ahí está. ¿Por qué no te vas a dar una ducha? Te hago un tilo, ¿querés? ¿20 tilos, tenés? 20 tilos, 20 tilos, dale. Yo te hago los 20 tilos. Sí, te cuido. Gracias. De nada. No me voy a olvidar de nada. Claro. Gracias por todo lo que hiciste por mí, ¿eh? Suerte. Te espero. Ya estoy bien. Suerte. Vamos. Por favor. Para, para, para. ¿Qué pasa? Lo estuve pensando. Creo que va a ser mejor que viaje sola. Dale, por favor, dale a abrirme. No, no, de verdad, de verdad te lo estoy diciendo. Ya lo sé, te insistí mucho, vos lo dudaste mucho, pero tenías razón, ¿no? No es el momento, no es el momento. No, yo lo dudé, pero después te lo aclaré y te dije qué me estaba pasando. Dale a abrirme, ¿no? Sí, no, no, pero estas cosas se hacen de otra forma. ¿De qué otra forma? De otra forma. Yo sé que estás escapando de Antonia y no te estás yendo conmigo. Sí, sí, es así. Estás huyendo de Antonia y de todos estos problemas que no encontraron una solución. No te pongas así. Yo creo que lo nuestro no puede terminar ni acá ni de esta forma. Es más, creo que nos vamos a ver en algún momento. Creo que si la vida decide que algo tiene que pasar, pasa. Perdón, la vero. Te volvió pene.